Pensaste que nunca, nunca te olvidaría Pensaste que de tu tiempo este es el mejor Y luego te imaginabas que yo sufría Te equivocaste querido mío Comprendí que era la ocasión Vaya hasta saca tu cuenta lo que faltaba Porque la parte que tu sumabas te restaba todo mi amor Pena que nada pueda justificarte Pena que así te arreglo para tu error Y le agro la cuenta tuya mal apagada